secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de inmenso corazón, hermanos queridos tengan todos ustedes el mejor de los tiempos, espero que se encuentren espiritualmente buscando deseosamente de la solución espiritual y especial de mis consejos, hermanos a todos ustedes les agradezco por la gran acogía que he tenido, la gran acogida perdón, que he tenido en estas hermosas y divinas tierras, por las visitas que he recibido, las consultas y por todos los favores recibidos espiritualmente, los cuales ustedes me han agradecido, son cantidad de personas que me han visitado a mi sede, a mi consultorio para buscar la solución y la han encontrado, recuerden que los secretos, los misterios que yo tengo, no son míos, son del campo espiritual y yo los transmito a ustedes, a todos mis hermanos de alto poder por medio de los espíritus de alta luz, para que logren las ganancias espirituales, yo Sebastián Santeiros hago pactos, para que usted, para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia, para que triunfe en el campo espiritual, emocional, sexual, físico y sentimental, para que triunfe en todos los aspectos, para que logre el éxito que no había podido haber logrado, usted que es una persona que quiere tomar las riendas de su vida hoy en día, quiere romper el alcoholismo, salir de la drogadicción, o tiene una persona, un familiar que está en drogadicción, yo le doy la solución inmediata a su problema, yo lo pongo a triunfar. Gracias.